Los panes, don Chuy, ¿ya se va a ir? No, yo no voy. ¿Cómo te fue hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Casi se le vendió todo el pan? No. No, es que, no hay que... Lo poco que se haya vendido como usted es bueno. Sí. ¿Está de acuerdo con usted lo que me quiere comer? Ahí pasó de las aguas saladas. Sí, por allá está. Sí, que estuvo en ganas. Es por ti. Ya descubrí que los dos nacieron en el mismo lugar. ¿Eh? Ya os voy a descubrir que los dos nacieron en el mismo lugar. No, ¿cómo crees? Él nace en dónde, ¿eh? ¿Qué? Él no sé dónde nació. No sé dónde nació, pero... Tú eres de Veracruz. Pues él también. Pero anteriormente me quitaron una ilusión que era de Guatemala. ¿Tú crees? Bueno, ¿qué tal? Él vive en Japón, no le ves los ojos chiquitos. Ay, sí. ¿Y a ti cuánto ven? Ay, ay. Bueno, espérate. Hola, amigo. ¿Qué tal te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿a ti? Ay, qué bonito dedito. Ahí si un día se lo mochan por andar así. ¿Cómo no, amigo? ¿Cómo no, amigo? Más un saludito, sí. ¿En vivo o qué onda? Sí. ¿En vivo o qué? Sí. Aquí estamos en Concordia. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Atrás, atrás, atrás. Mira, aquí vienen dulcitos, deliciosos, para que se les suba el azúcar hasta el cópetito. Ay, no, no, no. Esa croma, no, no, eso no diga. Bueno, es que es un necesito, porque si yo me como todos estos dulces, ya quedo bien con diabetes. Bueno. Bueno, es mejor comer con moderación. Bye. Sí, adiós.